Soy un coballo resentido que fue usado y desechado por este monstruo llamado televisión. Es por eso que decidí volver desde la clandestinidad para responderte las preguntas cuyas respuestas todos intentan evadir. Porque vos necesitás saber la verdad, es que volví. Y prepárense para escuchar a Pablo, el coballo tirabombas. Coballo, coballo, ¿por qué bailando por un sueño es un cabarulo? Porque es lo que vende, querido. Si la cultura diera rating, tendríamos a la mole mole leyendo el Quijote en vivo todas las noches. ¡Next! ¡River gana la apertura! Yo no hago predicciones, pero si te hace feliz, River no gana un caz**o. Y a Capa le agarra una CB en la pista del tetismo del Monumental. ¡Next! ¡Pablito! ¿Por qué Ricardo Ford no asume que se la come? ¡Y listo! Porque se lo está guardando para cuando se quede sin cámara, coballín. ¡Next! Sí, coballo, ¿Flavio subió al cuarto piso? Flavio Mendoza no sube al cuarto piso. Flavio Mendoza está parando en el cuarto piso en este momento. ¡Next! Che, coballo, ¿cuándo invitan al Pity Álvaro al programa, eh? Cuando se le acaben las balas. Aprovechá que la televisión se sacó la careta y hacerme una pregunta vía Facebook. Que yo te la respondo. Es un compromiso, coballo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!